qué tal amigos cómo están bienvenidos al canal y en esta ocasión ya les traemos la tercera entrega de esta maravillosa colección que es american dream cars esto es sacado por la el periódico milenio aquí en la ciudad de mérida yucatán y sale cada semana una pieza en esta ocasión nos nos trajo el jeep gladiador del 2000 2020 chequen ustedes esta bonita pieza y pues amigos esta es una pieza en escala 1 1 38 que tiene son partes plásticas y partes metálicas así como también que tienen las pruebas las puertas abatibles o que se abre y el sistema pullback o de fricción amigos y vamos a sacarlo de su empaque para que veamos más de cerca y aquí tenemos nuestra hermosa hermosa está muy bonita esta pieza el jeep gladiador del 2020 chequen ustedes el color color naranja muy bonito y en la parte trasera tenemos esas cajas muy padres muy bonitas y que son llantas de goma con el sistema pullback o de fricción en escala 1 38 con hecho totalmente de metal toda la carrocería y los guardafangos en plástico amigos muy bonito chequen ustedes el detalle delantero en esos faros y la parrilla inconfundible del chip aquí tenemos la insignia de rubicon y también tenemos las puertas que son estén abatibles chequen ustedes muy bonita muy buena presentación y acabado y esta es de la marca welly la hechura de estos vehículos es de la marca welly que está distribuido por el periódico milenio chequen ustedes esta bonita pieza y pues amigos con esto creo que terminamos la tercera entrega de esta fabulosa colección de american dream cars y la verdad están muy muy bien muy bien presentadas las los modelos que están trayendo esta esta editorial y en espera de terminar toda la colección que son 12 y ustedes chequen ustedes todos todos los vídeos que hemos estado presentando amigos y con esto pues me despido no sin antes agradecer los minutos que dedican al canal y pues en espera de que sigan sigan estén recomendando el mismo para tener otras colecciones que tenemos la verdad bastantes bastantes modelos por por este por mostrarles chequen ustedes algunos modelos que tenemos por por mostrarles y este son modelos en escala 1 24 igual si quieres algún modelo por favor escríbenos y si eres de méxico tenemos envíos a todo méxico amigos tenemos variedad en escala 1 24 autos de película tenemos escala 1 64 también puedes checar en la en la página los números y estén ahorita les voy a agregar números en la descripción del vídeo y la página del facebook para que ustedes puedan checar todos nuestros catálogos de ventas amigos y pues amigos como me despido este pues saludándoles desde la ciudad de mérida yucatán méxico mi nombre es el show y nos vemos en la próxima amigos sale para ah 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 ah